hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva comparativa como llevamos diciendo unos días parece que llevamos una racha interesante para comparar móviles tanto con android como con otros sistemas operativos como veis hoy de nuevo estamos con el samsung galaxy note 3 al que le hemos cogido ya cariño y os presentamos uno de los nuevos terminales que estamos analizando dentro de poco veréis la review completa en faxandroid.com pero no queríamos dejar de compararlo con uno de sus principales rivales sino con el principal hablamos del sony xperia z ultra un dispositivo a medio camino entre un móvil y un tablet un phablet mucho más cerca del tablet que del móvil por su tamaño al igual que el note 3 está más cerca del móvil que del tablet en cuanto a hardware la principal diferencia ya la veis el tamaño el note 3 es un dispositivo grande muy grande para ello tenemos aquí un iphone 5s para que veáis el tamaño pequeño de un móvil actual o estándar el note 3 ya es bastante más grande pero es que el xperia z ultra directamente es casi un tablet de 7 pulgadas como veis aquí lo vemos encima el iphone 5s y es muy grande decir que quien busque en uno de estos dos dispositivos evidentemente porque busca una pantalla de considerables dimensiones y además una autonomía bastante grande que hay que destacar en cuanto a la pantalla pues pese a que la de sony nos ha gustado mucho en el brillo en el los ángulos de visión en el tratamiento del color la de samsung presenta una mayor calidad por así decirlo en tanto a que es capaz de demostrar más una pantalla más viva como veis en ambas pantallas están al máximo brillo hemos quitado la gestión de autonomía para que no corte la pantalla en ese sentido también decir que ambos dispositivos mejoran cuando lo vemos de frente completamente es decir ahora mismo hay una ligera inclinación y se nota bastante más en el sony que en el samsung a cambio de eso pues los blancos del sony como sabéis son mejores que los del samsung si bien el note 3 ha mejorado bastante con respecto a sus antecesores 5,7 pulgadas resolución full hd 1920 x 1080 para el note 3 6,4 pulgadas también resolución 1920 x 1080 en el xperia z ultra con lo cual tenemos mayor densidad de píxeles en el note 3 pero mayor superficie en el z ultra la sensibilidad de la pantalla es muy buena en ambos dispositivos nos gusta más la de sony pero no tanto por la pantalla que responde muy bien como por la sensación que da la propia interfaz que parece que va más rápido de lo que de lo que va la de samsung ambos tienen los tres botones típicos de android si bien el samsung tiene el botón home que es el menú físico y en el caso del xperia z ultra los tres botones están integrados en pantalla como por ejemplo habéis visto en otros móviles como el nexus 4 una línea que se empieza a seguir mucho aunque samsung se está quedando bastante al margen los dos tienen procesador quad core snapdragon 800 2,3 gigahercios cada uno en el note 3 2,2 en el xperia z ultra como veis los dos son bastante finos si bien el xperia z ultra es más delgado los acabados gana xperia directamente estamos ante un acabado de cristal para la parte de atrás algo que ni siquiera habíamos visto en la tablet z también de sony y en el caso del samsung pues una imitación a la piel que no deja de ser plástico que nos gusta más que otros acabados de la firma pero que en este caso son y gana con bastante diferencia además hay que destacar que el sony el xperia z ultra es resistente a polvo y agua es decir que si tenemos cuidado de tapar los conectores que tenemos por ejemplo aquí este es el de carga y de datos pero si los tapamos todos podemos sumergirlo hasta cierta profundidad nada de hacer submarinismo con ellos o algo parecido pero sí que nos deja un poquito más tranquilos si nos salpica si se nos cae la piscina o algo parecido ¿qué más hay que destacar? pues por ejemplo las cámaras en el sentido de que ambos tienen una muy buena cámara sin embargo no es de las que más destaca en su campo vamos a utilizar un note 2 para hacer una muestra como veis la pantalla del xperia z ultra es espectacular para este tipo de cosas es casi como usar un tablet y como veis la cámara a nuestro juicio bastante buena estos aspectos lo vais a ver con mucho más detenimiento como os decimos en el análisis que le vamos a hacer el note 3 no obstante como también hemos comentado tiene una cámara incluso un poquito superior a la del xperia gestión de la ram puesto que los dos no tienen la misma capacidad digamos 2 gigas para el sony 3 gigas para el note si bien como decimos al tema de la fluidez y demás más allá de utilizar aplicaciones más o menos potentes se ve que el samsung requiere más que los demás vamos a pasar un primer test de cuadran un benchmark para que veáis comparativamente cómo se comportan los dos móviles como veis el note 3 es algo más rápido también pasó cuando hicimos este test con respecto al s4 y al note 3 sin embargo cuando hicimos una comparativa con otro tipo de test con el iphone 5s y el note 3 el iphone 5 es el que va un poquito más rápido como veis no es nada llamativo no es nada crucial no aquí veis claramente el tono blanco y azulado que tiene una pantalla y otra más allá de que si tiene más o menos brillo tenéis la puntuación vamos a correr de nuevo el del note 3 que ha dado un error de sincronización 20.871 para el del sony una puntuación muy alta pero como siempre os decimos tener esto muy en cuarentena porque hay algunos fabricantes que optan por decirle al sistema que cuando se use una de estas aplicaciones digamos que aumente la frecuencia del procesador al máximo no es que hagan overclocking no es que hagan una trampa propiamente dicha pero sí que prefieren que que use la potencia máxima para ello hay algunos digamos fabricantes o desarrolladores de benchmark que han sacado versiones modificadas como veis el note 3 da 22 mil 880 es decir un poquito más que el sony pero nada espectacular no es algo vamos a probar ahora otro test antutu vais viendo a lo largo de la pequeña comparativa que estamos haciendo como la pantalla el tamaño de pantalla influye incluso en cómo se ven determinadas aplicaciones no quiere decir que estén optimizadas para uno o no pero es que 6,4 pulgadas estamos más cerca de cómo se ve una aplicación en un tablet de 7 pulgadas que en un móvil porque el note 3 es verdad que tiene una pantalla muy grande de 5,7 pero sigue recordando más a un móvil que a un tablet pero es que el xperia z ultra directamente nos recuerda más a un tablet sobre todo estoy pensando en el nexus 7 tanto el 2012 como el 2013 y algunos otros dispositivos es verdad que recuerda también mucho a la sony xperia tablet z pero al ser de 10 pulgadas pues no es que digamos que tenemos lo mismo entre manos sí que es verdad que en el tema de hardware la estética los acabados que son bastante buenos como hemos dicho el botón de encendido que también podemos utilizar por ejemplo para pequeños trucos como colgar una llamada pues sí que que da esa sensación no tiene por supuesto el dock en el lateral cosa que el note 3 lo tiene en la parte inferior algo que el note 3 por ejemplo gana en teoría al xperia tablet z perdón al xperia z ultra en el conector de carga que es un sb 3.0 con respecto al 2.0 del sony si bien como ya dijimos en el análisis del note 3 no es que hayamos nosotros notado mucha diferencia a la hora de cargar de hecho pusimos el note 2 y el note 3 a cargar a la vez en el mismo en la misma habitación por supuesto cada uno con su cargador y nos dio un tiempo de carga aproximadamente igual 5 minutos arriba 5 minutos abajo no hemos visto mucha diferencia sigue corriendo como veis el test de antutu el test de benchmark y más allá de la puntuación que vayamos a ver ahora no hay diferencia real de decir me voy a por uno o por otro por tema de potencia si queréis un móvil potente cualquiera de estos dos dispositivos os va a servir más que de sobra por ejemplo incluso en los frames por segundo la potencia de movimiento las gráficas que tienen los dos incorporados es mala diferencia entre la pantalla de uno y otro mucho más brillo para el note 3 pero también unos colores mucho más azules si lo comparamos con el con el xperia z ultra que la cuestión de potencia igual que la cámara es posible que la del note 3 sea ligeramente mejor ya lo veremos en el análisis del xperia z ultra pero no es algo fundamental puntuaciones 35 mil 981 para el note 3 32 mil 156 para el xperia z ultra como veis de nuevo os comentábamos que no que no hay tanta diferencia más aspecto a considerar las capas gráficas las dos tienen las dos marcas tienen una capa por encima tanto la de sony como la de samsung son capas que se modifican va que modifican bastante la versión de android pero la de sony nos parece más rápida incluso un poquito más útil por ejemplo tenemos las opciones de modificar los las aplicaciones desde el lateral tenemos la opción de desinstalar las aplicaciones esto es algo que no nos esperábamos pero podemos quitar directamente las aplicaciones que no nos gusten algo que en samsung podemos deshabilitarla pero no desinstalarlas la versión del xperia z ultra 16 y 32 gigas en nuestro caso 16 en la que estamos probando en el note 3 32 y 64 si bien en algunos países como hong kong hay alguna versión de 16 pero vaya que en lo que refiere a distribución mundial en méxico colombia españa etcétera no va a haber en principio una versión de 16 gigas pasamos a otro de los aspectos fundamentales que tienen estos dos dispositivos como son los estilos lo que más llama la atención de estos dos fables es la opción de poder escribir con ellos de forma manual si bien lo hacen de forma muy diferente el xperia z ultra no tiene un estilos incorporado como si lo tiene el note 3 como vimos en su análisis pero si es verdad que es capaz de utilizar cualquier objeto con punta en principio para pues utilizar su interfaz es decir podemos pulsar en cada botón para irnos a una aplicación u otra no es algo que funcione siempre porque la digamos que depende de lo que estemos usando como puntero va a ir mejor o peor pero en principio como veis sí que es posible utilizar uno u otro en función de lo que queramos hacer sin embargo en el caso del note 3 lo que tenemos es un estilo muy estudiado con muchas funciones muy útil como veis el comando aéreo por ejemplo y vamos haciendo lo que lo que nos vaya pareciendo funciona de una forma bastante más cómoda que en el caso del xperia z ultra si bien es verdad porque como decimos en el caso del xperia z ultra podemos utilizar cualquier herramienta si llama la atención que por ejemplo los estilos del note 3 o del note 2 no sirvan seguramente por la tecnología de los mismos como habéis visto un bolígrafo normal y corriente si nos sirve un lápiz para utilizar su pantalla a la hora de reproducir vídeo por ejemplo pues llama la atención que la pantalla del sony es mucho mayor es decir vamos a ver como veis un pequeño trailer es espectacular es más una tablet que un móvil dejamos aquí esta pequeña y breve comparativa no queríamos hacer algo extenso pero tampoco queríamos dejar de enfrentar estos dos móviles diciendo que en líneas generales el note 3 es más manejable se nota mucho la diferencia de peso el sony pesa 212 gramos y es más como decimos una tablet pero a la hora de sacarle partido la pantalla el mayor tamaño se nota y mucho si valoramos una pantalla excepcionalmente grande nuestro móvil es el sony xperia z ultra si valoramos algo más equilibrado en cuanto a transporte y uso el note 3 nos dará mejor apaño digamos la pantalla mucho más brillante del note 3 pero mucho más fiel al color real la del xperia z ultra y las cámaras aproximadamente iguales y bien la del note 3 nos ha gustado un poquito más es algo que se le ha echado en cara bastante a sony la compresión de su software en cuanto al jpg en las cámaras se refiere pero bueno no decimos que sea una cámara mala en absoluto de nuevo cuando hagamos la review colgaremos fotografías hechas con los dos en formoviles puntocom en un hilo que tenemos a tal efecto cualquier pregunta o comentario no la dejáis en en el blog en fax android puntocom o en el vídeo un saludo